Desde muy niño aprendí que uno en la vida hay que tener valor Yo le agradezco a mis padres porque ellos querían que fuera el mejor No me gustan los problemas, soy bien recibido donde quiera que voy Dicen que por mi carácter yo soy un bandido, soy de lo peor No soy monedita de oro pa' caerles bien a todos y así me hizo Dios Y al que no le guste ni modo, no como de cuento, sepa donde voy Mujeriego enamorado y para las damas soy todo un señor Sé que esto me trae problemas pero si me buscan les hago el favor Por ahí ya me han advertido que están ofendidos que puedo hacer yo A mi no me echen la culpa porque si me buscan yo soy un varón Tal vez les quito las ganas pues no las descuiden porque aquí estoy yo Mujeriego enamorado y para las damas soy todo un señor Yo si les doy en la cama lo que a ella les falta es un poco de amor Yo si les quito las ganas porque a ella les falta es un poco de amor Sergio Sánchez, el lobo de Zacatecas, en México Ernei Enriquez, en Colombia, mis grandes amigos Soy humilde y muy sencillo pero por las malas soy de lo peor Me gasto con mis amigos lo poco que tengo lo comparto yo Que no falten las mujeres porque es lo más lindo que Dios nos dejó Porque el día que uno se muere solo uno se lleva lo que se gozó El día en que yo me muera te deseo les pido el último favor Que hasta mi tumba me lleven solo las mujeres carguen mi cajón Mujeriego enamorado y para las damas soy todo un señor Sé que esto me trae problemas pero si me buscan les hago el favor Por ahí ya me han advertido que están ofendidos que puedo hacer yo A mi no me echen la culpa porque si me buscan yo soy un varón Tal vez les quito las ganas pues no las descuiden porque aquí estoy yo Mujeriego enamorado y para las damas soy todo un señor Yo si les doy en la cama lo que a ella les falta es un poco de amor Yo si les quito las ganas pues no las descuiden porque aquí estoy yo